Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado mi carrera A la gente que le gustan mis canciones, con mucho cariño para todos ustedes Si vas a irte, que sea esta noche, no me hagas más difícil la agonía No quiero presenciar como te alejas, no más eso te pido, vida mía Y si vas a irte, no le des más largas Y terminemos esto en un segundo, no quiero estar llorándote en abonos Vivir esperanzado duele mucho Que me sirvan tu adiós como tequila Me lo quiero tomar de un solo golpe No me verán llorando entre la gente Voy a llorarte solo como un hombre Y que me sirvan tu adiós como tequila Y si te vas de aquí, que sea pa' siempre Te llevas la esperanza de un mañana A ver si así te saco de mi mente Y échale alcohol a la herida Mi amor Que me sirvan tu adiós como tequila Que me sirvan tu adiós como tequila Voy a llorarte solo como un hombre Y que me sirvan tu adiós como tequila Y si te vas de aquí, que sea pa' siempre Te llevas la esperanza de un mañana A ver si así te saco de mi mente Y si te vas de ahí Que me sirvan tu adiós como tequila